Mi nombre es Ana, soy la propietaria de la despensa de Cercevilla. La despensa abrió en 2019, en septiembre de 2019. Vamos a cumplir ahora este año tres años. Yo venía de trabajar y de vivir en Madrid, en el centro, y por cosas de la vida decidimos mudarnos a la Sierra de Madrid. Nos enamoramos de Cercevilla, estamos muy ligados al mundo de la montaña y la naturaleza y decidimos venirnos aquí. En un inicio yo venía un poco de mundo más hostelero, pero muy unido al mundo de la cocina, al consumo más responsable y a lo ecológico. En un inicio yo tenía pensado montar algo del sector de hostelería, algo pequeñito, más alternativo, cocina más ecológica, vegetariana y tal. Pero cuando llegamos aquí a Cercevilla, a mí se me encendió la bombilla. Me tiraba un poco para atrás el tema de abrir algo de hostelería por el tema de inversión y horas de trabajo, que al final es mucho, y se me ocurrió montar una tienda de productos a granel. Aquí en la Sierra de Guadarrama no había nada de este estilo, entonces se me ocurrió que podía ser una idea muy buena, ¿no? El traer este tipo de consumo a un pueblo de la Sierra de Guadarrama para evitar ese traslado de la gente a Madrid para conseguir este tipo de productos y generar otro modelo de consumo completamente diferente y alternativo, ya que no existía nada así. Emprender aquí en un municipio de la Sierra, voy a empezar por lo negativo, para terminar luego con el buen sabor de vodka. Yo llegué aquí y es una sensación de, pues nadie te conoce, ¿no? Y bueno, yo no tenía experiencia en montar negocios anteriormente, entonces todo para mí era un absoluto reto. Aparte de moverme por la oficina del emprendedor, buscar información, fue un trabajo duro porque también te ves sola. Emprender sola también es que tú te lo brisas y tú te lo comes todo, ¿no? La búsqueda de local fue también compleja porque al final hay locales, pero hay locales que no están habilitados, había que hacer obra, tenías que buscar unas características un poco peculiares que fueran un poco acorde para desarrollar la actividad que yo quería. Entonces fue un poco durillo. Te vas al ayuntamiento, no tienes ni idea de nada, entonces dependiendo un poco de la actividad que vayas a desarrollar, pues en el ayuntamiento también te pueden dar más herramientas o menos. Yo tuve la suerte que al ser comercio minorista, bueno, pues fue bastante sencillo. Para mí fue muy revelador porque yo es verdad que le eché mucho morro, o sea, yo os recomiendo que le echéis morro y que os mováis, que pidáis información, opiniones por todas partes, que os apoyéis en otras personas que emprendan para que os den también claves y recursos. Si no, se hace muy difícil, de verdad. Entonces yo le eché morro y yo me fui a la oficina de la emprendedora Madrid a que me dieran toda la información, un montón de asesorías, a pesar de que yo no iba a emprender en Madrid Capital. Yo le eché morro y yo como que hice un... recabé muchísima información, ¿no? Sabía que todo eso me iba a ayudar. Ahora, lo bueno de emprender en municipio es que dependes directamente del ayuntamiento. Entonces, el acceso a la información es mucho más rápido, estás hablando directamente con una persona que es la que te va a ayudar directamente y te va a informar y te va a derivar a fulanito o fulanita que están en el piso de arriba. Quiero decir, es mucho más sencillo en ese sentido. Yo al menos lo viví así. Y como decía, pues en lo negativo, pues eso, que al final llegas a un sitio nuevo, nadie te conoce y ya llegas con la incertidumbre de que no sabes si tu proyecto va a tener éxito, va a funcionar, va a cuajar o no. Entonces, bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Que al principio, pues la gente se asomaba, estaba ya ahí montando la tienda y era como, ¿esta quién es? Pero tú eres de aquí, no eres de aquí, ¿qué vas a montar o qué cosa más rara? Yo no sé si te va a funcionar. La gente también te tira como gratuitamente esos juicios que dices, Dios mío, como todo esto me lo tome muy a pecho, igual no me animo a emprender, ¿no? Era curioso. Bueno, primeramente, como os decía, era un reto, ¿no? Nadie me conocía. Yo cuando consigo, de hecho tuve como muchas trabas, muchos problemas. Yo dejé el anterior trabajo mayo-junio, entonces como que enseguida ya me puse en búsqueda de local. Primero encontré un local que luego me salió rana, bueno, fue un poco catastrófico, entonces me dio ahí como esa bajona de, madre mía, esto va a ser imposible. Me vine bastante abajo hasta que encontré luego otro local y volví a sacar energía como para decir, venga, atope otra vez con esto, ¿no? Que esto es una de las claves también que creo que hay que tener muy presentes en los emprendimientos. No venirse abajo, seguir, no rendirse y ser muy constante y confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Pues bueno, pues cuando abrí, pues nada, estaba solita ahí en mi tienda, entonces pues nada, pues la gente venía a curiosear. Yo sabía que iba a ser el inicio pues bastante duro, pero que había que estar ahí, ahí, ahí aguantando, ¿no? Y nada, pues 2019, pasé las navidades, me dio bien porque bueno, como era la novedad, pues este rollo un poco de consumo en navidades, de regalos, me vino bien, ¿no? Al haber abierto la tienda en septiembre y luego ya enseguida pues llegó la pandemia. Es cierto que la tienda tuvo muy buena acogida en el pueblo, pero al principio pues la venta era pues lenta y bueno, pues fue un poco difícil. En la pandemia lo curioso fue que como mucha gente se quedó en casa lógicamente trabajando, hubo muchísima gente que no quería ir al supermercado a hacer la compra y decidieron apoyar todo el comercio local que quedaba abierto, ¿no? Cosa que fue muy positiva para todas nosotras y también fue un locurón porque la gente, tú imagínate, estaban en sus casas cocinando, haciendo pan, esta locura de la harina que tuvimos, entonces ahí me llegaban pedidos apocalípticos, se acercaba un montón de gente a la tienda y yo tuve como que organizar y planificar de decir, a ver, estrategia. Es cierto que fue como todo lo contrario, normalmente esperas que el primer año de emprendimiento sea más duro o más flojo y para mí fue como, madre mía, unas cajas que yo decía pero esto, una facturación, esto no es ni medio normal, o sea, te venía como todo de golpe, ¿no? Y fue un poco loco. Luego ya el siguiente año se empezó como a estabilizar más, el año pasado, 2021, como que volvemos a esa normalidad entre comillas, la gente empieza a volver a los trabajos, la gente empieza a trasladarse a Madrid y después como que se empieza a estabilizar más. Pues a ver, al final yo me lancé al emprendimiento sola, entonces bueno, como que la forma jurídica era más accesible y de menos dificultad de gestión de papeleos y tal, pues era como autónoma, ¿no? De hecho yo luego contraté a María, pero también sigo en ese régimen, o sea, estoy como autónoma con una persona contratada. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Pero bueno, al inicio es verdad que esa ayuda que te dan, que la cuota se reduce un poco en el primer año y luego se puede volver a solicitar el segundo año, pues es verdad que te ayuda. Luego ya a partir de ese segundo año es cuando la cosa ya pues se empieza a poner un poco así porque ya la cuota es como pues un poquito mayor. Pero bueno, al final yo creo que es a lo que solemos recurrir, ¿no? Las personas que emprendemos así solitas. Y nada, pues es cierto que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero bueno, ahora mismo está esta plataforma que estamos un poco en esa lucha, ¿no? Lucha autónoma que pues intentando también estar ahí y que no se nos olvide e intentar conseguir pues derechos laborales como puedan tener otras personas trabajadoras, ¿no? Al final creo que es un sector difícil. Salió de forma natural, o sea, al final yo tenía claro que si montaba algo iba a ser con estos valores y esta filosofía detrás, o sea, porque no entiendo de otra manera un proyecto, ¿no? De hecho, bueno, es que la trayectoria que yo he tenido de trabajos, vivencias, activismos a lo largo de mi vida ha sido toda una fusión, entonces esto ha salido de una mochila cargada de experiencias, ¿no? Vividas y de trabajo siempre en esa línea. Y cuando he sentido que un trabajo no iba en esa línea, dejaba de estar ahí, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la despensa siempre intenta trabajar tanto producto ecológico como no ecológico pues con pequeñas cooperativas que también forman parte del mercado social. Por ejemplo, una cooperativa de pastas con la que trabajamos, que están en Navarra, pastas Martinelli, pues que también están dentro del mercado social. El ejemplo de las camisetas, que tienen también un espacio de venta. La miel con la que trabajamos, pues también una pareja que tiene su proyecto súper cuidado con unas bases sociales muy potentes, ¿no? Entonces, elegimos cada producto que entra a nuestra despensa que tenga que ver mínimamente con estos valores, ¿no? Y todo está elegido. Es cierto que puede ser un poco locura porque es trabajar con muchísimos proveedores diferentes pero al final es súper enriquecedor, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estamos muy ligadas a esa economía social y solidaria. Ese apoyo, esa comunidad que estamos generando. Generamos redes, ayudamos a otras personas a que emprendan e intentamos expandir un poco esta onda, ¿no? De economía social y solidaria. Como decía antes, es que no, para mí no hay otra forma de entender el proyecto. O sea, tienen que llevar como este sello, ¿no? Entre comillas. Y luego, pues eso, pues trabajamos con pequeños productores. Mi plan de empresa económico fue muy sencillo. Fue, ¿cuánto necesito para sobrevivir si no entra nadie por la puerta en ese primer año? Porque está claro que el primer año hay que sobrevivir como sea, ¿no? Y, o sea, no puedes hacer una inversión, montar una tienda y que luego no tengas un colchón económico para poder seguir reinvirtiendo. Porque esto es así. Esto yo siempre digo con mi clientela, con mis amigos y amigas, muchas veces ya se ríen, ¿no? Pues es como, hay que sentir abundancia. O sea, no puedes estar preocupada el primer año de estar ya con el bolsillo pelado diciendo, madre mía, madre mía, porque entras en un bucle, ¿no? Entras en un bucle de decir, no quiero gastar, pero es que hay que cambiar la mentalidad. Esto no es gasto, esto es inversión. Inversión en tu proyecto e inversión en ti. Entonces yo, cada vez que tengo que desembolsar dinero o hacer un pedido gigantesco o cambiar algo e invertir, es como, pues mira, agradezco que me puedo gastar este dinero y seguimos invirtiendo. Porque al final es que es así, hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Si queremos seguir evolucionando y avanzando, tenemos que tener como esa mentalidad más de abundancia, ¿no? De, vale, estoy invirtiendo ahora mismo este dinero, ya no está conmigo, pero es que hay que confiar en que lo que estamos haciendo va a tener sentido, va a prosperar y va a volver. Entonces si confiamos en que lo que estamos haciendo está bien, pues volverá el dinero y seguiremos aquí. Pues yo ahí, claro, pues tenía algo de ahorro, pero no mucho, claro. Entonces me planteé, pues eso, pues capitalizar el paro, que tampoco es que tuviera mucho acumulado, ya te digo, porque el año anterior, pues yo había dejado trabajo, entonces ya había ido voluntariamente. Entonces me planteé también temas subvenciones, pero me vi un poco, sinceramente creo que falta como información, ¿no? Hay muchas personas que igual no tienen acceso a plataformas como pueda ser Economistas sin Fronteras, que creo que hacéis un trabajo increíble. O sea, cuando tú te ves sola y quieres emprender, es como, por favor, que alguien me ayude, que alguien me cuente esto, ¿no? Te ves como en un mar ahí de incertidumbre, de cómo pido esto, cómo solicito esto, te mandan a una oficina de emprendedor. Mi sensación era de que eras un numerito más, que venías ahí, te contaban el rollo y búscate la vida, ¿no? Entonces me sentí bastante abrumada en ese sentido. No me lancé al tema de subvenciones, también por experiencias de otras personas que había tenido cerca. Me daba un poco de miedo porque lo veía también como un poco trampa, ¿no? Cuando no conoces, no sabes en qué te estás metiendo, qué requisitos y luego te va a traer algún tipo de problema. No sé, yo me abrumé mucho con ese tema y al final como que lo dejé un poco de lado. Y lo de pedir un préstamo al banco me daba un poco de no sé qué. Entonces no quería pedir toda la financiación a través de banco. Jugué un poco con la propia capitalización del paro, que pues me ha ayudado bastante, la verdad, y luego con préstamos personales. Y así es como inicié mi proyecto. A ver, cuando eres autónoma, lógicamente te conviertes en mujer para todo, ¿no? Un poco multitarea, multifunción. Es cierto que a mí, personalmente, hay funciones que me gustan, ¿no? Entonces las disfruto y no las vivo como una carga. Es cierto que al ser autónoma, por ejemplo, la despensa de Cedilla es una tienda en la que tienes una atención directa a público. Es un negocio complejo porque trabajar con graneles es muy complejo y también un trabajo mental difícil y físico. También es un poco difícil. Entonces yo llevo toda la parte cara visible del proyecto. Ahora ya está más compartido porque tengo a María, que es una absoluta crack, y doy gracias todos los días porque formé parte también del proyecto, porque trabaja increíble, es feliz en la despensa y creo que eso se refleja muchísimo luego en el servicio que damos también a la clientela que viene. Pero toda la parte divertida que para mí es ese contacto directo con la gente, ese asesoramiento. Yo vivo mi proyecto y mi tienda como estoy encantada. Vengo del mundo de la cocina. Me encanta asesorar a la gente. Soy feliz de poder tener todos esos productos en mi tienda. O sea, no sé. Yo estoy muy contenta y cada día voy muy contenta a trabajar. Hay días duros porque acumulas mucho cansancio. Hay temporadas de mucho estrés, pero en general yo sí que le veo mucho el lado positivo del emprendimiento. Luego toda la cara de redes sociales, comunicación, etcétera, también la llevo yo. Pues hay rachas que podré llevarlo mejor y rachas que peor. Yo, por ejemplo, lo de externalizar esa parte de comunicación de mi proyecto no lo veo para nada. Se me ve mejor o peor. Hoy en día hay formaciones y hay gente que te ayuda muchísimo con esa parte de comunicación. Pero, por ejemplo, las redes las llevo yo. O sea, para mí es algo muy, muy, muy importante. Porque nadie va a contar mejor que yo lo que se cuece en mi proyecto. O de dónde viene cada cosa que he elegido yo y he probado yo. Luego, la parte más aburrida, que es esa parte de curro en casa, ordenador, gestión, pedidos, logística, pagos, facturación, etcétera. Pues ese grueso lo llevo yo también. Pero hay otra parte, la que mi compañero, por ejemplo, me ayuda muchísimo, que es insertando datos de ventas. Pues él me está ayudando mucho con eso, para luego tener unas tablas, sobre todo los tres primeros años. Yo creo que es interesante para poder comparar datos económicos y ver la evolución de proyecto y evolución también de ventas. De qué productos funcionan mejor o no, porque no es lo mismo un granel en Cercedilla, que en Móstoles, que en Lozoyuela, que en Cascorro, en Madrid, por ejemplo. Y luego sí que tengo una persona, un gestor, que es que también soy afortunada de tenerle, porque es que es un amor. Me ayuda un montón, me asesora muchísimo. Que creo que es una parte también súper importante, el poder tener confianza con las personas que te están echando un cable en todas esas tareas más invisibles. Y sobre todo que era una parte en la que yo me veía que no, primero, no me motiva. Segundo, me abruma muchísimo toda esa parte de presentar papeles, hacienda, pues toda esa parte de contabilidad me la lleva mi gestor, Jesús, con la que estoy súper contenta. Y porque es cierto que a todo no llegas, lógicamente hay unas partes que hay que externalizar. Entonces, supongo que cada persona lo hará de una manera diferente. Creo que es importante que eso esté muy ligado con la motivación, porque si te tienes que sentar delante del ordenador a generar unos estero, a llegar a una contabilidad que no te apetece nada o no te motiva, creo que es mejor delegar a una persona que no vaya a hacer bien y no vaya a cometer fallo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como yo lo llevo. Entonces, también hay esos ritmos, ¿no? Y esos autocuidados que son súper importantes y poner esos límites, ¿no? Y una cosa que también quería destacar en esto, que muchas veces es como, ¡buah, pues yo estoy súper cansada, Ana, te soy de una persona que me descarga aquí y ya está, ¿no? No, o sea, no. Para mí, por ejemplo, María, siempre lo digo, no es mi empleada, es que es mi compañera, es la persona que hace que mi proyecto siga funcionando, es la persona que hace que yo pueda tener un poco más de tiempo y que realmente pueda desconectar y tener una salud mental saludable, ¿no? Entonces, yo cuando fui a contratar a María, para mí fue muy sencillo, porque María era una clienta que venía mucho, ella es muy joven, tiene una energía increíble y yo tenía claro que me gustaría que ella trabajase conmigo, ¿no? Entonces, fue sencillo porque yo le ofrecí opciones, fue como, elige tú cuando quieres trabajar. O sea, eso también hace que la persona venga motivada y ya venga diciendo, no, no, es que a mí esto es lo que me viene bien, ¿no? Cuando hay gente que está trabajando en sitios, a lo mejor, cuando no le cuadra el horario, se tiene que venir de muy lejos. Un montón de cosas, dices, Jope, es que si una persona tiene que venir a trabajar contigo, vamos a cambiar la frase, no es que tenga que venir, sino que quiera venir a trabajar contigo de una forma, pues, alegre, feliz y que esté motivada y que esté a gusto, ¿no? Entonces, bueno, nuestra forma de organizarnos es comunicar mucho y tener la confianza para decir, mira, se me hace bola trabajar en este horario o mira, yo prefiero trabajar sábado por la mañana, domingo por la mañana, yo la di a elegir un poco, ¿no? Esos horarios, cuántas horas y cómo lo vamos a hacer. Intentamos siempre hablarlo y llegar a acuerdos de una manera mutua. Por mucho que yo tenga un papel de jefa y ella de contratada, dentro de lo posible intentamos que sea algo muy horizontal y que haya mucho diálogo y que las dos personas estemos cómodas. Pues hay veces que toca priorizar lo ecológico y hay veces que toca priorizar lo cercano y lo local, porque muchas veces te encuentras con proveedores que te pueden suministrar un producto ecológico X, pero a mí si está viniendo de lejos, entonces toca priorizar, porque en el momento en el que tú tienes que traer cosas de tan lejos, por mucho que esté bajo la normativa y las políticas de Unión Europea ecológicas y tal, esa huella ecológica, esa huella no deja de compensar, ¿no? Entonces, en la despensa es cierto que siempre vas a encontrar un 80% del producto ecológico, pero hay otro que no, porque estamos priorizando productores y productoras de cercanía, que aunque no tengan sello, están haciendo las cosas bajo unos criterios y unos valores ecológicos que también hay que premiar, ¿no? Voy a nombrar algo que me parece interesante dentro de... O sea, esto se puede aplicar a otros ámbitos, ¿no? Yo voy a hablar del ámbito en el que estoy, que ahora mismo es este servicio de venta de productos a granel. Ojo con esto, como con todo, ¿no? O sea, creo que es un modelo de venta y de tienda que se está poniendo muy de moda en los últimos años, porque parece que esto es jauja y que esto funciona. Creo que es interesante también informarse, saber qué hay detrás de todas estas tiendas a granel, porque dentro de esto hay también muchas cadenas, muchas franquicias, muchas marcas que ven un filón en esto y la venta a granel por venta a granel, pues está muy bien porque está reduciendo de alguna manera ese impacto de residuos plásticos, etcétera, pero digo, no es un todo, vale, ¿no? Porque como en todos los ámbitos, aquí también hay multinacionales del granel, igual que hay multinacionales de la solidaridad o multinacionales de bebidas o de lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener siempre ese puntito, esa lupa, para ver desde una visión un poco más crítica, ¿no? ¿Qué proyectos y qué proyectos? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo la venta cuidada y medida de dónde viene el producto, por mí ecológico o no que sea, y luego el formato de granel que están trabajando las tiendas, porque es verdad que tiene una complejidad enorme, yo creo que habría entrevistas solo para hablar de este tipo de comercio, ¿no? Pero también es muy interesante de qué forma trabajan las propias tiendas a granel dentro también de esta economía social y esta economía más ecológica. No, es que si no haces publicidad o una buena promoción, no estás. Yo, por ejemplo, estoy en Instagram, que lo llevo yo misma, como buenamente puedo y sin filtro, como yo digo, ¿no? Las cosas como son, lo que encuentras ahí es lo que vas a encontrar en la tienda. ¿Cómo te contamos las cosas? ¿Cómo te animamos a que cocines de forma saludable? Que hagas un apoyo al comercio de tu barrio o de tu pueblo, más allá de que sea de la despensa, ¿no? O sea, es intentar comunicar, sensibilizar, que creo que esta palabra se nos olvida mucho, más allá de comunicar es sensibilizar. Da igual que tú compres en la tienda, en tu barrio, para mí eso ya es un plus, no que compres en la despensa, sino que cambies tu modelo de consumo y consumas de esa manera, ¿no? Más local y con ese sentido común. Sí que es importante la comunicación. Yo es verdad que en Cedilla mi comunicación tiene dos patitas muy importantes, ¿no? La comunicación abuelil, que es súper, súper importante trabajar ese tipo de comunicación, que es la atención directa que vas a tener con esas personas, esas abuelas sin filtro, como yo digo, que ya compraban así de esta manera, que van a venir a buscar un producto bueno y que no tienen problema en sacar el monedro y pagarte un dinero X por una lenteja buena que es de un productor nacional, ¿no? De aquí al lado. Y luego sí, pues aquí, por ejemplo, hay una asociación de empresarios de la Sierra de Guadarrama. Pues en Navidad nos juntamos una comisión, pues de gente que tenemos pequeños comercios y tal, pues para ver si impulsábamos. ¿Por qué? Porque creo también que en los pueblos hay una cosa que pasa mucho, que nos acomodamos y seguimos haciendo las cosas como se vienen haciendo desde el año 3. Que está muy bien, pero eso no quiere decir que no haya que evolucionar, ¿no? Y que haya que estar en el día a día y que las cosas van cambiando y que hay que cambiar un poco el foco. Entonces, también estamos ahí intentando enredar, intentando generar ese cambio, intentamos animar a las personas que llevan ya años con sus comercios, intentamos hacer sorteos, pues en Navidad, sorteo del comercio local y contarnos todas las tiendas, hacer una cesta para una rifa, para fomentar el apoyo y el comercio local en el pueblo, ¿no? Ojalá se pudieran hacer más cosas. Yo sí que siento que eso está muy estancado, a mí sí que me gustaría que eso evolucionase más. Más asociación, más apoyo, que no haya competencia entre los pequeños, ¿no? Porque ya bastante tenemos con los grandes o con el Carrefour que nos han armado al lado. Igual yo, por ejemplo, en la tienda tengo WhatsApp Business, ¿no? Y es un canal de comunicación que yo tengo con mi clientela. O sea, para mí, ahí tengo a mi familia despensera. Y creo que al menos una vez por semana intento darles las gracias, ¿no? Porque la despensa es que sin esa gente no existiría. O sea, esto es un apoyo mutuo, constante. Yo intento traerles un montón de cosas molonas, llenarles la despensa de alegría, alegrarles el día cada vez que entran por la puerta de mi tienda. O sea, es algo más allá de un simple negocio. Yo desde aquí, mi recomendación a la gente que vaya a emprender es que desde el principio tengan muy claro cuánto quieren invertir de tiempo en su proyecto. No es malo autocuidarse y no es malo querer tener más tiempo y menos dinero. Vamos, desde luego, esa es la clave de mi estrategia en mi proyecto, es ese. Cobro menos, pero trabajo menos también. Elijo muy bien cómo quiero trabajar y si es posible, de verdad, hay que trabajar muchísimo y muy duro e invertir muchas horas. Pero, de verdad, cuando estás en resonancia con lo que estás haciendo, si puedes vivir con ese dinero que te está dando tu proyecto, para mí se cierra el círculo, ¿no? O sea, no hemos venido aquí a enriquecernos ni a hacernos millimarias ni nada. Solo a vivir tranquilas de una forma saludable y poder estar cubriendo necesidades y ofrecer un servicio que haga feliz a la gente y a ti misma. Y yo creo que tener otras personas alrededor que hayan emprendido, que hayan desarrollado proyectos, te pueden echar mucha mano. Y yo creo que es muy necesario acompañarse también y generar redes incluso para poder emprender y, sobre todo, para no repetir los mismos errores. Para mí eso es súper importante porque yo a muchas personas que han abierto ahora recientemente tiendas a Graner, yo les contaba, sí, sí, muy bonito, pero yo les decía, no, no, pero ojo con esto. Que esto no es tan cuqui todo, ¿eh? Que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no la líes así. Por eso yo he metido la pata y he aprendido también de muchos errores. Y yo me lanzé también a este emprendimiento porque metí la pata en otros proyectos anteriores y sabía cómo no tenía que hacer las cosas. Y eso también suma, yo creo, ¿no? Que alguien te pueda decir, sí, sí, todo es muy bonito, pero también pasa todo esto, no cometas estos errores, ¿no? No vayas por ahí. Así que yo desde aquí animo a todo el mundo a que haga una buena planificación del emprendimiento y que recurran a otras personas que ya hayan pasado por ahí. Porque creo que eso te puede ayudar un montón. Seguir sobreviviendo. O sea, hoy en día el comercio local de verdad está contra las cuerdas. No nos damos cuenta de la importancia que tiene mantener un barrio vivo, un pueblo vivo y que tengamos estas tiendas y esta gente que te está ofreciendo mucho más que una venta de producto. O sea, esto va más allá. Es generar una comunidad y seguir sobreviviendo. Y seguir dedicando energía y tiempo a lo que queremos hacer y ofrecer a la gente. Entonces, para mí el reto es que siga existiendo gente que quiera apoyar lo local, de verdad. Si no, los pueblos dejarán de tener tiendas y vida y dejarán de tener una economía social y solidaria. Pues muchísimas gracias. Yo me pongo colorada. Bueno, es que antes me he emocionado y todo, pero es que me emociono. O sea, para mí la despensa está siendo un viajazo en todos los sentidos. Y yo creo que gracias también a plataformas y proyectos como Economistas sin Fronteras muchísima gente podemos llegar a comprender o alcanzar, poder hacer realidad también estos proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias!